Oigan, bueno, yo les cuento. Tengo dos hijas de 9 y 11 años. O sea, quiere decir que esos primeros embarazos los hice más chavilla y la verdad como con mucho menos conciencia de mi cuerpo. Estaba más ilusionada de ser mamá y de estar ahí y no me cuide nada. A diferencia de este, que como ya vi las consecuencias de no cuidarte, de no tener constancia, disciplina y demás, este sí agarre, dije desde el día uno voy a cuidarme. Ahí les va. La verdad es que terminé completamente estriada de mis dos primeros embarazos y 9 años después apenas yo empezaba a hacer las paces ya con mi cuerpo. En los primeros embarazos nunca me cuidé, que comía, me decían que me pusiera cremas y me enjurges y ni pelé. O sea, dije ay no hombre, yo siempre tenía una piel muy linda, muy bonita y para nada. Terminé, hazte cuenta que si un tigre me hubiera dañado la panza y por más que hacía ejercicio y demás como que no volvía a fortalecer el abdomen. Entonces estuve años con ya pues ahora sí ejercicio, me unté todo lo que me dijeron, me inyecté las estrías para que se achicaran y sí, sí funcionó. Nueve años después yo ya estaba muy en paz con mi cuerpo y tras decido volverme a embarazar. Este sí, este sí he tenido muchísima más disciplina. Ahora sí, desde el día que me enteré que estaba embarazada me puse cremas todos los días y conforme ha ido avanzando el embarazo en lugar de una vez al día me he puesto dos veces al día y ahora ya voy en tres veces al día. Las estrías que lo había logrado como contener, digámoslo así, han estado muy bien. Mi talla de cuerpo ha estado muy bien, lo cual me ha dado mucha movilidad. Fíjense que es lo que más me importa a mí porque las mujeres de hoy en día, pero somos mamás, pero trabajamos, pero subimos y bajamos y entonces el no crecer mucho en talla además ha sido muy cómodo. Entonces sí ha sido como muy diferente la relación que he tenido en mi embarazo esta vez. Y lo que quiero rescatar aquí es que sean honestas con ustedes mismas, que 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 sí vean cómo se quieren sentir en el embarazo, no se dejen ir así nada más con con como allá me embaracé, ya no me importa porque no somos mamás, pero pero trabajamos, pero nos gusta vernos bien, nos gusta llevar una relación bonita con el espejo, no se hagan y esa esa es bien importante. No se dejen ir nunca ni por los hijos, ni por el esposo, ni por nadie. Quieranse, véanse en el espejo y gústense. Es una relación muy personal, la de uno mismo con uno mismo y tiene que ser honesta y nada más es ustedes. Entonces yo sí, a mí sí me gusta y debo confesar que me gusta que mi cuerpo se vea sano, más allá de yo soy flaca de nacimiento y así me tocó y qué padrísimo. Pero no es eso, es no importa la talla, no importa la forma del cuerpo, es que te veas sana, que irradies seguridad personal, que irradies que te gustas, que te caes bien. Y eso se trabaja diario, con disciplina, con constancia, tanto físicamente como emocionalmente. Así que, bueno, pues esa ha sido mi experiencia de este segundo embarazo que me agarró nueve años después de mis primeros dos y lo he vivido bien diferente y esto rescato para ustedes. Ojalá les funcione, que se sientan empoderadas, que disfruten su embarazo, que se disfruten a sí mismas, porque no nos olvidemos, no solamente somos mamás. Bueno, pues ahí está mi experiencia en dos embarazos con mucha diferencia uno del otro. Espero que les funcione, que se empoderen, que lo gocen, que recuerden que somos mucho, no nada más somos mamás. Somos mamás, mujeres, empresarias, lo que ustedes quieran ser. Disfrútense y seguimos con más información en La Hora de Mamá.